Rapidísimo, rapidísimo a Ivette García aquí en La Voz del Pueblo. Buenas noches, amigos de Sin Censura. Me llamo Ivette García y antes que nada, pues quiero agradecer por este espacio que abren para que nosotros podamos manifestar nuestra opinión. Bueno, como introducción al tema del que quiero hablar, es una contestación para el señor Rafael Barajas respecto con la entrevista que les dio en la coalición Juntos Haremos Historia, que así fue como se manejó al principio cuando se empezó la campaña antes de las elecciones. Dice el señor que a Morena le costó mucho trabajo el plan C. ¿Qué crees, señor? Que no nada más es un trabajo de Morena. En la coalición estaban los tres partidos y no nada más fue trabajo de gente directamente del partido. Fuera de eso, fuera en las calles, trabajamos gente en la representación de los tres partidos como defensa del voto. Nos capacitamos, fuimos, fuimos a reuniones, dimos nuestro tiempo para que las elecciones salieran bien, para que no hubiera eso que había antes, el fraude. Se trabajó duro. Entonces, no nada más es que a Morena le costó el trabajo del plan C. El plan C lo logramos entre todos. No nada más entre los diputados, entre los jerarcas, entre la cúpula. No, fue un trabajo de Morena. No, fue un trabajo de todo el pueblo. Incluso con los que simplemente fueron a votar, ese fue un trabajo de todo el pueblo. No nada más de Morena. No nada más de usted, como fundador. No es que haya un desprecio al señor Mayer. Mire, usted dice que ese no debe de ser el debate ahorita, el debate sobre las reformas al Poder Judicial. Pues sí, es un debate porque, pues queramos o no, el voto del señor va a contar. Usted dice, ojalá en cinco años ya no estemos hablando de él. Pues ojalá en tres años o en dos años ya no estemos hablando de él. Como una persona que sabemos cuál es su ideal, él mismo ha dicho, él se va a donde le abran las puertas. Incluso en MC le han abierto las puertas. Yo pienso que tal vez no. Por eso está metido aquí en Morena. No es una persona electa, es un plurinominal. Y eso que usted dice, que yo lo tomo como un insulto a mi inteligencia, a la inteligencia de muchos, en que es un diputado electo. No, todos sabemos de qué pie cogea. Incluso sabemos que ese es un cargo comprado. Ya es un capricho de poder del señor. Y es una decisión de la cúpula de Morena. Porque ahorita ya no es la coalición Juntos Haremos Historia. Ahorita ya es Morena. Ya no, ya está aparte de PT y aparte de Partido Verde. No, no señor. Se logró el plan C gracias a la coalición. No nada más fue trabajo de Morena. Y no nada más fue trabajo de ustedes. Además, pues, ¿con qué derecho no le da derecho usted decir al presidente Andrés Manuel? Estarle hablando de Andrés. ¿Por qué? Porque lo defendió. Discúlpeme, pero hasta la doctora Beatriz Gutiérrez le llama presidente. Hay que cuidar las formas, señor Rafael. No nada más es decir Andrés, Andrés. Eso se deja como para las pláticas íntimas, las pláticas de amigos donde no se tocan temas de este tipo. Entonces, pues, es una pena, como usted dice. O sea, que tenemos que estar debatiendo o tienen que estar debatiendo ustedes sobre la posición del señor Mayer. Pues, no, porque es un voto, es una traición. Es el. Sí, es una traición ya que todos sabemos que desgraciadamente va a pasar. Tal vez. Donde le ofrezcan algo más atractivo que lo que tiene ahorita el señor. Sí, entonces, no es entregarlo en charola de plata, de plata al frío, al pan. Ahora resulta que tenemos que estarlo cuidando. Entonces, ¿por qué no eligen gentes con ideales? Gentes que sean leales, no que se les tenga que estar cuidando. Estamos hablando de la dirigencia de un país, no de cualquier cosa. No es una discusión menor, señor. No es una discusión menor. Que entre todas las discusiones que ha habido sobre este señor, si se dedica o se dedicaba a lo que fuera, mostraba sus dotes histriónicos o sus habilidades motrices. Entonces, el chiste o el punto es que yo o nadie ha hablado. ¿Cuál es la especialidad del señor? ¿Qué estudió? ¿Estudió leyes? ¿Estudió, no sé, en la Facultad de Filosofía y Letras? ¿Estudió ciencias políticas? Para que el señor tenga el cargo donde está. Tiene la facultad mental como para hacer, para elegir, para saber debatir entre, entre, se supone que los diputados tienen por lo menos una licenciatura. Yo no he oído hablar cuál es la especialidad o dónde se graduó el señor. Lo único que sé es que el señor bailaba y qué bueno y ya. Pero no sé, no, no, no reconozco ni tengo memoria de que el señor haya estudiado algo. Y pues, entre, o sea, él ya fue legislador. Entre todas las propuestas que él hizo, que presentó 21, en lo que fue diputado del 2018, pues no hay nada que valga la pena, nada que beneficie al pueblo, nada que él haya dicho que alguna de esas iniciativas beneficien directamente a la gente. Entonces, como escribir en el muro de la Cámara de Diputados alusiones sobre Armando Manzanero, discúlpeme, pero ¿eso qué? Eso no nos beneficia nada a nosotros. Entonces, pues discúlpeme, todas, será usted, pues, será un doctor, serán amigos de Andrés, como usted dice. No, no es Andrés, es el presidente. Entonces, difiero, difiero mucho con todas, con sus opiniones. No, no, no es un logro de ustedes, es un logro de todos. Entonces, ojalá reconozcan, reconozcan la decisión que se está tomando. Tenemos todo el derecho de enojarnos, no nada más es la militancia de Morena. Somos todos los votantes los que estamos abajo, los que estamos en desacuerdo con que ese señor esté trabajando en un recinto que se supone debería de ser sagrado, porque ahí es donde se aprueban todas las reformas que benefician, que van a beneficiar directamente al pueblo de México. Gracias, amigos de Sin Censura. Hasta luego. Bueno, parece que hay un problemita ahí con la conexión con mi estimado Antonio Ruiz. Ahí estamos tratando de, pues, arreglar aquí el problemita. De repente pasa ya que con eso de los equipos que a veces no tienen palabra de honor. No sé si me escuchan por ahí, su amigazo David el Grande. Aquí estamos saludándolos a todos ustedes. Espero que se encuentren bien, pues, ya escucharon por ahí esa otra opinión en la voz del pueblo, agradeciéndole a Ivette, claro que sí, por enviarnos esa opinión. Y se le respeta, al igual que al señor Guillermo Vitela, que, pues, le agradecemos ahí que nos sigue mandando videos. Ya nos mandó otro, ahí lo estaremos pasando mañana. Así que hay varios, varios videos. Ya está nuestro queridísimo Antonio Ruiz, así que le paso nuevamente los micrófonos y las cámaras. Es una basura, de verdad. Una y otra vez se lo voy a decir. Microsoft, ¿eh? Una verdadera basura, así. Entonces, imagínense, estoy a punto de entrar al aire. Tenemos todos los sistemas funcionando y etcétera. Y tan pronto le voy a dar click a activar mi audio para que pueda entrar al aire. Se pasman la computadora, así. Es decir, bueno, pues, tengo que comprar una nueva, sí, pues, no tenemos para eso. Así que ese es el problema. Miren, rescato mucho de lo que dice la señora Ivette García. Esta es la voz del pueblo. Así, definitivamente, esta es la voz del pueblo. Y es la tesis de la columna que publiqué ayer en el periódico La Opinión. Más allá de cuestionar o criticar uno de los pilares del movimiento de la Cuarta Transformación, como lo es el periodista y caricaturista Rafael Barajas, el fisgón a quien yo en lo personal admiro mucho. Más allá de eso es mencionar lo ofensivos que han resultado muchos comentarios de los sabios de la Cuarta Transformación hacia el pueblo. Y cómo esto podría, pues, ponerlos desafortunadamente al mismo nivel en el que está en estos momentos esa oposición moralmente derrotada. Una oposición que llegó a donde está en estos momentos, un PRI, PAN, PRD, que llegó a donde está en estos momentos, luego de ofender al pueblo una y otra vez, de minimizar, de subestimar, de, pues, dejar en la calle de la amargura al pueblo, a la gente. De no ponerse a su nivel, de creer que está por encima, de creer, vamos, que están por encima de. Y hacía yo el comparativo con lo que ocurrió hace dos mil cuatrocientos años, nada más y nada menos que con Sócrates, de cómo es que Sócrates, siendo la mente más brillante de sus tiempos, tal vez una de las mentes más brillantes en toda la historia de la humanidad, exhibió a esas élites que se creían sabias, que se creían detentoras del poder y del conocimiento absoluto, que, pues, estaban en un grave error, una grave ignorancia y arrogancia, puesto que el conocimiento es infinito. Y hasta él decía, bueno, en esta frase que cae ya en muchos sitios comunes, que se convierte en un lugar muy común, pero que a todo el mundo le gusta, yo solo sé que no sé nada, tiene mucho significado. El significado es ese, ni siquiera las mayores mentes que han pisado la tierra, como Sor Juan Inés de la Cruz, o le decía yo ayer Isaac Newton, que por cierto, si ustedes no lo saben, eran amigos de correspondencia. Sor Juan Inés de la Cruz, una mujer que tenía, pues vamos, un coeficiente intelectual altísimo, muy avanzado, que verdaderamente era, ella era políglota, científica, poetiza, vamos, se dedicaba a las ciencias tanto exactas como a las ciencias sociales, y en su época, estamos hablando de la colonia en México, una colonia sumamente machista, visógina, terriblemente sexista, a esa sociedad se enfrentó, Sor Juan Inés de la Cruz, bueno, pues ella era amiga del gran Isaac Newton, amiga de correspondencia, nunca se conocieron físicamente, pero intercambiaron muchísimas cartas, Isaac Newton y Sor Juan Inés de la Cruz, no saben perfectamente que Isaac Newton también es una de las mentes más privilegiadas en la historia de la humanidad, quien llegara a concebir una serie de teorías que hoy, pues, rigen el pensamiento matemático, físico, algo muy, siempre una aportación fantástica, además un hombre muy religioso, ¿eh? Isaac Newton era un hombre muy, muy religioso, amante de Dios, eso también a mí me llama mucho la atención, y ni siquiera él o Sor Juan Inés de la Cruz, o ya saben, ¿no? Siempre se pone como ejemplo a Albert Einstein, a Marie Curie, ni siquiera ellos eran más que usted que nos ve y que nos escucha, o menos, ¿no? Y ese es el problema en el que están cayendo algunos compañeros, que, pues, se creen, híjole, más que uno, más que se creen iluminados, y, pues, no lo son, ¿no? Son seres humanos comunes y corrientes que van al baño, que corren sangre por sus venas, que ríen, sufren, que, pues, viven, ¿no? Como usted y como yo, y que no son más que uno que otro. Aquí también viene a colación la teoría y el concepto propuesto del mediocre privilegiado. Pero, ¿cuánta gente que no tuvo los privilegios o las oportunidades de estudiar en una muy buena escuela, no está allá afuera, no sé, ¿no? En un oficio humilde, pero detentando un coeficiente intelectual muy avanzado. ¿Cuántos genios que no tuvieron la oportunidad de estudiar, no están en estos momentos, no sé, ¿no? Con un carrito de elotes o de tamales. Que no, mire, eso no es nada de malo, ¿eh? No estoy diciendo que es algo, al contrario, ¿no? Siempre es un oficio muy respetable y con eso sacamos adelante a nuestras familias. Pero, ¿cuántas de estas personas que están en estos momentos en oficios muy humildes no se merecerían estar, no sé, ¿no? En las grandes universidades tecnológicas, como el MIT, como investigadores, investigadoras, o en grandes agencias científicas, como la NASA. Y que no lo consiguieron, pues, porque esos puestos o esos privilegios se le dieron a personajes que pertenecían a las élites, que sus papás, pues, tuvieron a bien y qué bueno, ¿no? Qué bueno, eso está bien. Tuvieron a bien proporcionarles una excelente educación y los contactos suficientes para llegar hasta donde están. Bueno, a lo que aspira el progreso es a que todos tengamos acceso a esa educación, a esas oportunidades. El sueño de este, su servidor, es que un día esos niños que no tuvieron la oportunidad de, pues, vamos, tener una excelente educación y que hoy se dedican a oficios humildes, pero muy respetables, en el futuro sí puedan tener acceso a las mejores educaciones. Y viniendo desde abajo, estén en puestos de poder y en la academia con toda su fuerza. Así que, bueno, pues, ahí se lo dejamos sobre la mesa. Y yo le insisto a usted, esto que nos comenta Ivette, la señora Ivette, viene del alma, viene del pueblo, viene de la voz del pueblo. Y es sumamente importante, esperemos que sea escuchada, que sea escuchada. Aquí ha sido escuchada por usted y por este su servidor. Y eso creo que vale oro. Pero bueno, vamos a más información.